En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Observatorio Ciudadano Mazatlán realizó una campaña de concientización y entrega de volantes destinado a la sociedad mazatleca. Desde tempranas horas, los integrantes de esta organización se ubicaron en un punto estratégico sobre la Avenida del Mar para compartirle a los traseúntes el interés sobre cómo conocer más acerca de las obras, procesos y pagos que realizan los tres niveles de gobierno, pues actualmente el 50% de los trámites que se realizan en el mundo presentan corrupción, señaló Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Mazatlán. Los convocamos aquí para conmemorar el Día Internacional Anticorrupción. Como ustedes saben, el problema de la corrupción es un problema global en el cual estudios arrojan que en el 57% de los procesos, de los trámites administrativos a nivel mundial existen problemas de corrupción. No doy ni acepto sobornos, soy transparente y legal, promuevo el acceso a la información pública, cuido los recursos públicos y denuncio, fueron las medidas señaladas por los colaboradores para combatir la corrupción. Rojo Navarro destacó que Sinaloa se encuentra en el top 10 de los estados más corruptos en la República. Coparmex acaba de hacer una encuesta entre sus agremiados y Sinaloa está en el décimo lugar de los 32 estados más corruptos. O sea, Sinaloa está en el top 10 cuando Guerrero es el primer lugar. Esto quiere decir que 4 de cada 10 trámites administrativos que va a ser con el gobierno un empresario hay corrupción. El 31 de octubre del 2003, la Asamblea General de la ONU aprobó Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, designando el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Garelia Macedo.